Precisamente ayer en el día del aniversario, vigésimo octavo aniversario de la Asociación Civil Centro Abierto, la actual comisión directiva consideró y creyó muy conveniente y así lo decidió, que era tiempo de hacer un reconocimiento a los fundadores de la institución sin dejar de reconocer el aporte, el trabajo de la masa social, de los amigos que tenemos en Suiza que también colaboran muchísimo con la institución, un reconocimiento a quienes a educadores, talleristas que han pasado por Centro Abierto, que también hicieron su aporte, dejaron una huella muy fuerte, muy profunda, no solo en la institución sino también en la vida de los adolescentes que por aquí han pasado. Y un reconocimiento también a aquellas personas que a lo largo de estos años han integrado las diferentes comisiones directivas, que también han dejado un tiempo importante de su vida para la sustentabilidad y engrandecimiento de la institución. Pero más que nada también para hacerle un homenaje a una persona que fue una de las fundadoras de la institución y que durante muchos años, más de 20 diría, ha estado trabajando por la institución. me estoy refiriendo a la maestra María Machín. Entonces, a partir de eso, de esa determinación o de esa decisión, muy acertada por cierto, porque creemos en conjunto el grupo, el equipo de trabajo, que los homenajes hay que hacerlos en vida para que la persona homenajeada pueda sentir la satisfacción, el placer y sentir el agradecimiento y el reconocimiento de las personas con las cuales y para las cuales ha trabajado. Entonces, a ver, la asociación civil continúa siendo, continúa teniendo la misma denominación, el mismo nombre, que es Asociación Civil Centro Abierto. Lo que se ha nominado es uno de los proyectos que gestiona la asociación civil, que es un centro juvenil que funciona acá en este local, a gracias a 510. Entonces, este centro juvenil pasa a llamarse, a partir de ayer, centro juvenil María Machín.